La licenciada Aida Miranda, supervisora de la UTA número 3 pasaje, mediante una entrevista conversamos sobre el expendio de alimentos en los bares de los planteles educativos de la ciudad. Nos indicó que los propietarios de bares dentro de las escuelas o colegios deben vender alimentos nutritivos, pues ellos junto a los directores y rectores ya han sido capacitados mediante charlas y en caso de incumplir esta disposición serían sancionados. Se debe vender productos que en realidad sirvan como alimento a los alumnos. En ningún momento tenemos que vender colas ni nada de esas cosas que les perjudican a los niños. Ellos ya están acerca de eso bien asesorados. Por lo tanto, creo que los compañeros directores podrán ayudar en cada uno de los establecimientos que tienen bares. Además, teniendo conocimiento por una llamada a nuestro segmento CQ15 en la comunidad, en donde en un plantel fiscal de la ciudad se pretende vender tablas de bingo, la supervisora dijo que está totalmente prohibido cualquier tipo de rifas, bingo y entre otras actividades donde soliciten dinero. Todos los compañeros directores y profesores saben que está prohibido los bingos y las rimas. En ningún momento está autorizado nada de esos dineros para bingos porque en realidad pues los padres de familia no tienen para solventar dichas tablas. Yo no sé que no han venido acá, pero ustedes han oído esa noticia y quiero pedirles de favor a los compañeros directores que eso traten también de cuidar ahí en las escuelas y también a los compañeros profesores.